El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Soberano Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día, oscuro y nublado Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor Soberano Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas A ellas también les daré de comer, pero juicio El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me falta Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado En efecto, cuando nosotros estábamos todavía sin fuerza Cristo, en el tiempo fijado, murió por los impíos Difícilmente se encuentra uno que quiera morir por un justo Puede ser que se esté dispuesto a morir por un hombre bueno Pero la prueba del amor que Dios nos tiene Nos la ha dado en esto Cristo murió por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Y ya que ahora estamos justificados por su sangre Con más razón Seremos salvados por él de la cólera En efecto Si cuando éramos todavía enemigos de Dios Fuimos reconciliados con él Por la muerte de su hijo Con más razón Reconciliados ya Seremos salvados por su vida Más aún Ponemos nuestro orgullo en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Por el que ahora Hemos recibido La reconciliación Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y los escribas Esta parábola ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? Y se le pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se le perdió hasta que la hallan Y al encontrarla La pone sobre sus hombros gozoso Y cuando llega a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles Alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido Os digo Que habrá más gozo En el cielo Por un pecador arrepentido Que por noventa y nueve justos Que no necesitan de arrepentimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!